Muy buenos días, estimados estudiantes. La cápsula del día de hoy está asociada a una etapa de nuestro laboratorio que tiene la asignatura de tecnología de materiales, asociada a la calidad de vernos. Les presento, mi nombre es Carlos Valde González, y en esta cápsula nosotros vamos a ir desarrollando el análisis de la importancia de un apriete correcto, de la necesidad de reconocer las calidades de los pernos, y cómo se genera este apriete y los efectos dentro de los elementos de máquina, que vamos a estar viendo tanto para los alumnos de minería y metalurgia, como los alumnos de mantenimiento. Estos elementos de fijación, que es un apriete de un perno, es clave para el desarrollo funcional de cualquier equipo. Entonces, los pernos son elementos de máquinas que permiten realizar uniones del tipo desmontable. Más conocido también como elementos de fijación, que son obviamente desmontables. Entonces, tenemos nuestro perno, tenemos una tuerca, la idea de este elemento es unir dos placas, como lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Aquí tenemos la representación de un gráfico asociado a un perno con ciertas características de diámetro y de calidad, pero aquí lo que nos habla es que el perno, al aplicarle un torque, nosotros le vamos a aplicar un torque al perno, este torque se da por una llave de torque, en donde, utilizando un dado, usted va a posicionar el dado o el vaso sobre esta cabeza hexagonal, va a tomar el mango de una llave de torque y va a aplicar un torque correspondiente. Este torque correspondiente, uno en estas llaves modernas de torque, uno podría regular esta llave de torque para que nosotros les entreguemos el torque requerido. Y ahí vamos a ver más adelante las diferentes unidades con que trabaja el torque, y de dónde viene, obviamente, este torque. Pero, por ejemplo, tenemos la implicancia de cuando trabajamos con un perno seco, un perno lubricado con un aceite ligero, y un aceite, disculpen, un perno lubricado con grasa. Por ejemplo, el coeficiente de roce que hay entre el hilo del perno con el hilo de la tuerca, va a ir disminuyendo si yo aplico lubricación. ¿Y qué pasa con la carga que generamos cuando le aplicamos un torque, por ejemplo, de 100 libras-pies, vamos a generar un torque de 100 libras-pies, a un perno seco? Estamos pensando en que este perno va a generar una carga residual de más o menos 2,5 toneladas. En caso de que nosotros usáramos un aceite ligero, tendríamos que, tal como aparece acá, nosotros estamos generando 5 toneladas de una carga residual que va a estar generando la fuerza de este perno que va a estar en función de juntar estas dos placas. Y si nosotros utilizamos una grasa para lubricar, una grasa MOLI, en este caso es capaz de llegar a 9 toneladas. Entonces, a partir de los cálculos y diseños que van a hacer los ingenieros, nos van a decir a nosotros el nivel de apriete que tenemos que generar. Específicamente, los ingenieros van a desarrollar el análisis de cuál es la fuerza que tengo que unir dos placas. Y a partir de eso, yo voy a seleccionar diferentes tipos de pernos, y esos los vamos a estar analizando en la cabeza hexagonal que tiene. Si se da cuenta, aparecen unos números asociados a estos pernos. Y eso va a ser el análisis del día de hoy. ¿Qué es el torque? Bueno, aquí tenemos una llave que está generando, en este caso, un apriete a nuestro perno. Aquí está apretando el perno, visto desde arriba. En donde usted va a tomar esta llave, en esta posición, va a generar una fuerza hacia abajo. Esta fuerza hacia abajo, se estima que el promedio de la fuerza que puede desarrollar una persona con una mano, como promedio, son 35 kilopombs aproximadamente. Y esta llave de torque tiene una distancia. La distancia de donde vamos a aplicar la fuerza al punto, al punto donde está el centro de su perno, esa distancia es la que nosotros tenemos que considerar para obtener el valor del torque. Entonces, el torque va a ser la multiplicación de la fuerza que vamos a aplicar por la distancia. Ojo, cuando nosotros generamos de alguna manera, en muchos lugares, en muchas faenas, piensan que para hacer un buen apriete hay que generar una fuerza excesiva, ellos extienden este brazo, por ejemplo, ponen una tubería dentro de esta llave y alargan el brazo generando la misma fuerza, pero la distancia aumenta. Si aumenta la distancia, el torque va a aumentar. Y vamos a ver más adelante lo que conlleva cuando yo aumento el torque. Entonces eso, manténganlo presente, debido a que más adelante lo vamos a volver a analizar. Por ejemplo, aquí se está generando la fuerza, se está generando la fuerza al mango de la llave. Por ende, estamos en este caso, aquí estamos apretando la tuerca. Nosotros estamos estirando, estamos estirando el perno. El perno se está estirando, entonces él, en su estado, él quiere volver a su estado natural, porque lo estamos alargando, por decirlo de alguna manera. Él está trabajando casi como un resorte, casi como un elástico, y ahí vamos a ver después, y tal como lo vimos en clase, que estamos en la zona elástica, con el fin de que este elemento quiere volver a su estado natural. Por ende, empuja estas dos placas y las mantiene unidas. Esa es la función del perno. El perno tiene que estar con una función de juntar dos placas, porque el perno está diseñado para resistir fuerzas de tensión, y no fuerzas de corte. Porque si aquí, en estas dos placas, justamente se encuentra con la zona donde están los hilos, donde están los hilos hay mucha concentración de esfuerzo, lo que provocaría, obviamente, un corte mucho más rápido debido a esta concentración de esfuerzo. Los pernos están diseñados para trabajar la tensión. Pero, obviamente, si es que lo necesitamos, y para asegurar de que esto, justamente donde se une esta línea de las dos placas que estamos uniendo, vamos a utilizar un perno en que, justamente, en este sector, no tenga hilo. Y lo podemos ver más adelante, en la próxima slide, en donde vamos a buscar alguna especie de designación que entrega el mercado a los diferentes elementos de fijación. Para estar más atento, asociado al hilo, que es conocido como el hilo de un perno, o, específicamente, la forma del filete. Nosotros tenemos que tener claro, por ejemplo, los diámetros mayores, el diámetro menor, el diámetro primitivo, el paso, es muy importante aquí, las designaciones de los pernos, siempre hace referencia al paso y al diámetro medio, para considerar cuando yo les indique en las próximas slides, el paso, ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Aquí tenemos el ángulo, también muy importante. Usted podría tener una tuerca Widow, y tiene un perno métrico. Usted va a tratar de introducir esta tuerca en este perno, y no va a poder nunca hacer este giro, debido a que uno tiene un ángulo, acá un ángulo de 60 grados, y el otro de 55 grados. Entonces, siempre, si usted va a comprar pernos métricos, tiene que comprar tuercas métricas. Usted va a trabajar con el sistema Widow, tiene que trabajar con pernos y tuercas Widow. El cálculo asociado para el apriete correcto de una tuerca, aquí está la ecuación. La ecuación engorrosa, en donde nos indican, por ejemplo, la fuerza de precarga, el paso de la rosca, un coeficiente, el diámetro primitivo de la rosca, el coeficiente de roce, por ejemplo, este coeficiente de roce G, es el coeficiente de roce que se genera entre rosca y rosca, entre la rosca del perno y la rosca de la tuerca. un diámetro medio de fricción de la parte anular de deslizamiento entre la cabeza, y un coeficiente de roce asociado a la cabeza y al asiento, o entre la tuerca y el asiento, entre la tuerca y donde va a descansar en esta placa. ¿Qué coeficiente de roce se genera acá, por ejemplo? Justamente ahí, ¿Cuál es el coeficiente de roce que existe? Entonces tengo que conocer los materiales. En definitiva, muchachos, imagínense que en alguna actividad de mantenimiento, ustedes le dicen, tiene que ir a hacer un apriete de perno, un apriete de tuerca, tendría que andar con una calculadora, tendría que andar principalmente con esta ecuación, porque es imposible sabérsela de memoria, deberíamos también tener conocimiento de cada uno de los coeficientes de roce en los diferentes materiales, y esto conllevaría que existieran muchos errores en estos procesos. Por lo mismo, en la etapa de ejecución de un apriete de perno, los mantenedores, o la gente de operación que va a tener que hacer algún apriete, se requiere entonces que trabajen con tablas de torque. Y por lo mismo, en esta clase, en esta cápsula, vamos a revisar una serie de tablas de torque. cuáles son las unidades que tiene, por ejemplo, el sistema inglés. En el sistema inglés usted siempre va a ver unidades de libras por pulgada o libras pie. Usted tiene una tabla de torque, las unidades, y esto está en inglés, van a estar en libras pulgadas o libras pie. Y también va a pasar lo mismo, si esto está en su sistema internacional, en donde voy a tener kilogramos por metro o newton por metro. Recuerde que el torque era una fuerza, una fuerza por una distancia, en donde en muchas aplicaciones agregan a este kilogramos, le agregan una F, acá le agregan una F, asociando que estamos hablando de kilogramos fuerza. Lo más común es que aparezcan newton metros, pero para que tengan el cuidado, también que en una llave dinamométrica, que va a generar una llave de un torque, uno va a mover el radial hasta dejarlo en las condiciones de torque que me dice una tabla específica. Y esa tabla me va a solicitar cierta información. Esa tabla me va a solicitar información del diámetro, del paso, de la calidad del perro. Designación de los tornillos. Los sistemas de rocas utilizan los tornillos, estas están normalizadas según la ISO, según DIN. Los diferentes tipos de tornillos, tuercas, arandelas, también se encuentran normalizados según ISO y DIN y tienen el carácter de elementos comerciales. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos un elemento, este perno, que tiene filete prácticamente desde la mitad hacia la derecha, pero no tiene filete de la mitad hacia la izquierda, hacia la cabeza. Y además, lo acompaña un numerito ahí. La designación de los tornillos desde el punto de vista de sus características externas, estas señalan las normas respectivas. A modo de ejemplo, podemos señalar que este perno es un M10, es un métrico, ahí usted va a indicar de inmediato. Cuando lo acompaña una M, hablamos de métrico, por ende estamos hablando del sistema internacional. Un sistema métrico de 10, o sea, 10 milímetros de diámetro nominal, 1.5, 1.5, ¿qué? 1.5 milímetros ¿de qué? De paso. La distancia desde la punta o la cresta de un filete hacia el otro filete. Tal como habíamos indicado acá. El paso. La distancia desde la cresta de un filete hasta la cresta del otro filete. Ese va a ser el paso. Y aquí me está diciendo esta designación que el paso es de 1.5. 50 me habla del largo total del perno, del largo total del vástago de este perno. Y el 25 me indica la parte que tiene rosca, la parte que tiene el hilo, el filete. Y ahí nosotros podemos tener y los finos, y los medios, y los gruesos. Cuando nosotros vamos a generar ya un apriete, nosotros tenemos que tener obviamente la especificación de la calidad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si yo no conozco la calidad del perno, yo podría generar un torque excesivo a mi perno pudiendo pasar a sobrepasar el límite de elasticidad, por ejemplo. Es más, podría sobrepasar el límite de rotura. Entonces, la calidad del material del tornillo tiene gran importancia para los efectos de aprieto de los mismos. Para poder comprender esto se debe analizar el proceso de apriete de un tornillo desde que se encuentra sin tensión hasta que se produce la rotura en él, producto de un apriete excesivo. Entonces, recuerden, nosotros tenemos una cabeza de un perno, tengo una tuerca, yo voy a poner una llave asegurando que no se mueva el perno y voy a poner un vaso, ahondado en la tuerca. Voy a hacer girar esta llave de torque para generar el apriete, al girar, al hacer girar esta tuerca, internamente, internamente, voy a estar estirando, tensionando el perno. como les comenté, el perno va a querer volver, va a estar en esta zona de elasticidad, si yo lo dejo en esta zona de elasticidad, el perno va a querer volver a su estado natural y como se lo van a impedir estas dos placas, va a estar constantemente generando una precarga a su sistema, a esta placa y va a unir estas dos placas, va a unir, por ejemplo, esto podría ser una base y este podría ser una máquina en donde voy a generar una especie de anclaje de la máquina, dependiente, como sea, siempre lo utilizamos para estar uniendo dos placas. Luego, si seguimos aplicando torque, estamos generando una fuerza interna de estiramiento a nuestro perno, estamos estirando el perno. Ese estiramiento va a ocurrir de esta siguiente manera, si observa, nosotros estiramos el perno, aquí obviamente se genera un exceso de diferencia, en la realidad no va a ser tanto, por lo menos no en esta martes, después podríamos llegar ya pasando la zona plástica, pero en la primera etapa donde estemos trabajando en la zona elástica, va a haber un alargamiento y donde el perno no va a cambiar su geometría, no va a cambiar su geometría, posteriormente a eso vamos a pasar el límite de elasticidad, aquí tengo el límite de elasticidad, por ende normalmente los pernos se calculan un buen apriete, por ejemplo hay muchas tablas que trabajan un buen apriete con el 75% del límite de fluencia, conocido el límite de fluencia, dicen, entonces a ese ocupen el 75% de ese límite de fluencia y sería el rango máximo que usted va a poder generar este estiramiento de su perno. Luego si por a veces razón usted dice no me convenció cuando yo estuve haciendo el apriete de este perno y por ende dije no, no le creo a la tabla voy a generar mayor torque y usted empieza a generar mayor torque usted va a pasar a la zona plástica y ahí lamentablemente el perno ya no va a ser el mismo porque usted alargó alargó el perno alargó el perno más después si usted lo quisiera sacar la tuerca ahí probablemente va a tener un problema lo que interiormente también estamos ya en la zona plástica significa que no va a volver a su estado natural que usted sobrepasó el límite de fluencia el límite de elasticidad y posteriormente si desea seguir continuando este torque o quizá dice no lo voy a dejar hasta ahí y pone en funcionamiento su equipo su equipo va a generar de cierta manera vibraciones que va también a estar generando fuerza a este elemento que lo va a arrastrar hacia el límite de ruptura en el límite de ruptura ruptura va a llegar a un punto en donde va a empezar el encuellamiento el encuellamiento del material un adelgazamiento de su perro o sea ya no va a tener el mismo diámetro por ende frente a cualquier fuerza pequeña podría cortarse el perro y ahí usted generó un daño posiblemente catastrófico a su perro y no solo a su perro por ejemplo estos perros son para apretar una llanta un neumático de un equipo móvil y usted va a tener la rotura de algunos pernos que va a conllevar que el neumático se suelte y no pueda ocurrir algún accidente entonces aquí ya el perno lo hemos perdido obviamente como les comenté el apriete tiene que ser a 75% de este límite justamente de este límite porque ya si pasa para acá estamos en la zona plástica el límite máximo de apriete del tornillo está determinado por el límite de fluencia tal como les comenté o el límite máximo aparente de elasticidad el cual según norma está definido para una tensión que produce una deformación o alargamiento permanente de 0,2% del largo total de la zona estirada de acá nosotros cuando generamos este límite lo más que se puede alargar es 0,2% y como les comenté las próximas tablas que vamos a ver están asociadas a un 75% del límite de fluencia aquí se puede apreciar tal como lo habíamos comentado anteriormente los diferentes puntos aquí tengo el diagrama de deformación y esfuerzo esfuerzo deformación esfuerzo deformación en eje y tenemos el esfuerzo en el eje X la deformación entonces usted genera el torque cuando usted genera el torque ¿qué está generando realmente a su perno? un estiramiento está generando una tracción a su elemento está tensionando entonces a medida que usted llega a estos límites por ejemplo ese punto E es el límite que vamos a generar el límite de elasticidad luego el punto P es el límite de proporcionalidad en donde aquí ya nuestra recta se transforma en una pequeña curva aquí en esta zona de elasticidad nosotros podemos calcular el módulo de Young por ejemplo a medida que nosotros insistimos en dar un apriete más y cada vez más fuerte nosotros empezamos a estirar nuestro perno aquí por ejemplo en este punto en el punto B ya hemos llegado al límite de fluencia lo que significa que posiblemente ya tiene alguna ya tiene nuestro elemento la capacidad de pasar a la zona plástica que significaría que ya el perno perdió su funcionalidad recuerde un 75% de este límite es adecuado podemos llegar hasta el límite de ruptura en este límite en este punto en el punto R va a empezar a darse el efecto del encuellamiento a partir de aquí de este punto hacia la derecha ya el encuellamiento se va haciendo cada vez más crítico hasta la rotura efectiva aquí ya está la rotura efectiva del perno pero aquí obviamente ya lo perdió ya perdió su perno tal como se observa aquí en esta otra figura primera etapa normal no hay un encuellamiento hay alargamiento tratamos tratamos de que se alargue hasta un 0,2% del largo total luego en la zona de fluencia luego en la zona del límite de rotura en donde empieza el encuellamiento ahí se puede ver que ya hay un efecto de encuellamiento aquí estamos en la zona plástica pero no hay encuellamiento y ya hay encuellamiento y aquí está la rotura efectiva aquí se rompió el perno interno ahí por ejemplo vamos a tener el daño del perno el daño del equipo porque va a haber uno de los pernos o varios pernos que no van a estar cumpliendo su función el sistema internacional se asocia con una identificación en la cabeza hexagonal del perno mediante un número los pernos asociados al sistema internacional o métrico traen en la cabeza del perno el grado de dureza el grado de dureza y hace referencia a la resistencia identificando esos dos numeritos 8.8 yo puedo tener el límite de rotura y el límite de fluencia además conociendo ese numerito por ejemplo un 4.8 vamos a decir que es un material de acero al carbono un 5.8 es un acero al carbono también el 8.8 es un acero al carbono pero templado al igual que el 10.9 tal como indica acá lo que se explica en esta slide nos indica que si nosotros hacemos la siguiente multiplicación la siguiente multiplicación siempre hay que tomar los dos dígitos tanto el dígito que está a la izquierda del punto como a la derecha del punto entonces vamos a hacer el siguiente caso que este que está acá vamos a utilizar el apoyo de una calculadora y aquí para poder rayar encima si yo tengo un elemento que es 8.8 yo puedo hacer la siguiente multiplicación 8.8 8 por 8 igual aquí voy a cambiar esto para que he establecido 8.8 nos da igual a 64 y 8 por 10 es igual a 80 este resultado este resultado va a estar asociado a una unidad cuya unidad va a estar en kilopom por milímetro cuadrado si yo multiplico este kilopom por la gravedad o sea por 9.81 por ejemplo vamos a ponerlo acá vamos a decir a ver si ese 64 lo multiplico por 9.81 64 por 9.81 el resultado me da me da 627 como 8 y al multiplicar la unidad de kilopom por milímetro cuadrado multiplicarlo por la aceleración de la gravedad transforme ese kilopom a newton entonces lo que tendría sería una unidad de newton dividido por milímetro cuadrado y el resultado queda en megapascal cuando trabajamos en el sistema internacional los valores están dados en megapascal si trabajamos en el sistema inglés los valores van a estar en PCI entonces en este otro caso si nosotros multiplicamos este 80 por 9.81 el resultado es 784 coma 8 megapascal entonces muchas veces ojo ahí en las tablas nos entregan valores asociados solamente acá aquí lo pon dividido por milímetro cuadrado si yo lo necesito en megapascal tengo que multiplicarlo por la gravedad como vamos a ver a continuación vamos a borrar lo que desarrollamos y vamos a pasar a la siguiente diapositiva entonces la calidad vamos a bajar acá la calidad del material del tornillo según ISO se expresa por dos dígitos separados por un punto por un punto el primer dígito o grupo de dígitos que recuerde que puede haber más de un numerito acá por ejemplo el 10.9 entonces hablamos de el dígito que está a la izquierda del punto entonces el primer dígito el primer dígito por ejemplo este 5 vamos a hacer el ejercicio ahora con este 5 el primer 5 dice lo tiene que multiplicar por 10 tal como nosotros multiplicamos por 10 es 80 del ejercicio anterior ahora vamos a multiplicar 5 por 10 eso nos da 50 ¿no? y ahí ¿qué nos están entregando? nos está entregando el valor de la resistencia a la ruptura ese punto máximo que nosotros veíamos anteriormente en el gráfico en los gráficos anteriores acá nos está dando ese valor ese valor ese valor nos está entregando esta multiplicación que acabamos de hacer el valor del punto de ruptura o límite de ruptura ¿no? entonces tomo el primer valor y lo multiplico por 10 y ahí está 50 recuerde que este 50 este 50 es el límite de ruptura pero con la unidad de kilopomb dividido milímetro cuadrado si yo lo multiplico por la gravedad si yo lo multiplico por la gravedad me da 490 490 que megapascal ¿ah? si yo tomo este 6 y lo multiplico por 10 disculpe si lo multiplico por 10 me va a dar 60 ahí tengo 60 kilopomb dividido milímetro cuadrado ahora si ese 60 kilopomb dividido por milímetro cuadrado lo multiplico por 9 como 81 me da el valor en megapascal de 588 ¿no? y ese sería el límite de ruptura ¿no? el límite de ruptura bueno también acompaña aquí acompaña un numerito que está acá ¿no? que es el segundo dígito el segundo dígito lo multiplicamos por el primer dígito ah o sea que aquí tengo que multiplicar 4 correcto aquí tengo que multiplicar 6 por 6 correcto ¿no? entonces aquí por ejemplo 4 por 8 me da 32 y ese valor es el límite de fluencia el límite de fluencia acá el límite de fluencia el punto B donde empieza la zona de fluencia justamente aquí ese puntito yo les dije tome ese valor tome ese valor y trabaje con el 75% aquí a PP ahí aproximadamente está los cálculos que se hacen para las tablas de torque para usar un torque correcto un apriete correcto ¿qué vamos a tener acá? entonces tenemos 4 por 8 32 32 nuevamente si yo a 32 lo multiplico por 9,81 me va a entregar el resultado al megapascal si lo dejo así nomás me está entregando el resultado en kilopont dividido milímetro cuadrado acá 6 por 6 me da 36 36 kilopont por milímetro cuadrado entonces uno podría ir analizando que a medida que estos numeritos van en aumento más la siguiente diapositiva ya estamos hablando de calidad de perno de 10.6 10.9 14.9 es un apriete recordando que yo voy a buscar un apriete cuando busque el límite de fluencia y les sabe que el 75% es el límite de fluencia y ahí voy a saber ah entonces aquí el torque lo hacen referente a ese límite de fluencia de este perno pero tal como el inicio de esta cápsula yo les comenté que no solamente tenemos que ver el tema de la calidad del perno que influye considerablemente pero lo otro que también influye en el apriete es el diámetro del tornillo que tenemos en este caso como estamos trabajando en el sistema métrico o internacional tendríamos que estar pensando en el diámetro en milímetro por ende en este ejercicio o ejemplo anteriormente visto donde le hablé de la designación aquí me dice un métrico 10 ah entonces hablábamos que su diámetro su diámetro del tornillo es de 10 aquí tengo el de 10 aquí está el paso del tornillo la distancia entre cara en la cabeza hexagonal volvamos aquí por ejemplo si yo tuviese un un perno de calidad 6,8 y tuviese otro de 10,9 el torque que yo tengo que generar a este perno de 10 milímetros como máximo es de 3.5 kilopont por metro entonces nuevamente si su llave de torque no trabaja en kilopont por metro sino que trabaja en newton por metro usted va a tomar ese ese 3,5 3.5 y lo va a multiplicar por la gravedad por la aceleración de la gravedad y eso te está dando 34,3 newton milímetros entonces usted que va a hacer con su llave de torque la va a ajustar para que llegue a ese 34 newton metro siempre y cuando siempre y cuando su calidad de perno fuese de 6,8 si la calidad del perno de este métrico 10 es de 10.9 nosotros nos vamos para acá decimos ah estamos ubicados acá en 6,7 entonces podríamos trazar una línea asociado o encerramos acá por ejemplo aquí el torque que vamos a generar con este que está aquí entonces tengo un diámetro de 10 una calidad de perno de 10,9 el torque que yo tengo que generar es de 6,7 kilopom por metro perfecto mi llave de torque es solamente de newton metro bueno multiplíquelo por la gravedad y va a tener ya 65 newton metro que va a tener que generar de torque por ejemplo usted decide cambiar el diámetro decide cambiar el diámetro de su perno pero si va a seguir manteniendo el de 10 punto 9 la calidad dice voy a usar uno de 20 de diámetro 20 tomamos el diámetro 20 aquí está acá y nos da 53 53 kilopom por metro entonces acá lo voy a tener que multiplicar por la aceleración de la gravedad y eso me da 519 entonces a medida que aumentamos el diámetro de perno a medida que aumentamos la calidad del perno va a ir aumentando el torque el apriete que yo tengo que darle a este es más va a llegar a algún momento que el torque va a ser tan alto que nosotros como seres humanos no vamos a tener la capacidad de generar esa fuerza y no van a haber herramientas calibradas para eso herramientas manuales por lo mismo se hace uso de algunas herramientas hidráulicas y ahí se generan estas llaves hidráulicas de apriete en donde pueden llegar a este torque por ejemplo un torque de 1500 newton metro bueno ahí ya tendríamos que estar pensando en una llave high torque que va a generar ese apriete correspondiente profesor ¿por qué aquí aparece una F? bueno esta es la fuerza que nosotros cuando generemos el torque esta va a ser la fuerza que el perno va a entregar para unir estas dos plaquitas y nuevamente en kilopono si alguien me dice profe no lo entiendo muy bien bueno hagamos el ejemplo de este perno que usted tenía de 10 milímetros y de calidad y de calidad de 10.9 entonces tenemos 39,09 kilopono eso muchachos es prácticamente 3 toneladas no más que 3 toneladas 4 toneladas 3,9 toneladas específicamente de fuerza para unir dos placas ¿se recuerda cuando partimos esta cápsula? queríamos apretar dos placas apretamos al apretar estas dos placas necesitamos entonces generar una fuerza en este caso para un perno de diámetro 10 milímetros de calidad 10.9 si yo genero el torque que me corresponde que sería el 6.7 kilopon por metro profesor recuerde mi llave está en newton bueno lo multiplica por la gravedad busca ahí los 65 newton metro en su llave de torque para hacer la apriete correspondiente ahí superno estaría entregando esta carga residual de 3.4 toneladas ahora muchos hay que poner atención y ver bien los manuales porque algunos gráficos y algunas tablas asocian a la fuerza que genera el perno descontando los porcentajes asociados a lo que pierde en roce acá cuando yo hago un apriete cuando yo hago un apriete entre la tuerca entre la tuerca y el perno nuestro perno nuestra tuerca el 50% de la fuerza o de esta carga se va a la tuerca en fricción acá pérdida por fricción entre la tuerca y el asiento y también un 40% entre la fricción que hay entre la tuerca y el perno entre la roca que se da al interior convirtiendo en solamente un 10% de esa carga en una fuerza real de apriete por lo mismo hay que tener ojo con las tablas y leer bastante bien y siempre se indica en las tablas lo solicitado el sistema inglés el sistema inglés se ayuda de unas marcas que ponen en la cabeza del perno hexagonal por ejemplo una dos tres marcas los pernos asociados al sistema inglés traen en la cabeza del perno el grado de dureza el grado de dureza se determina sumando dos a las líneas marcadas ¿cómo es eso? una dos tres más dos cinco yo puedo decir entonces que este perno es un perno en el sistema inglés recuérdenlo en el sistema inglés ponen otros filetes otros ángulos de filete pero aquí yo puedo decir este perno es de grado cinco y si mi perno no tuviese ninguna indicación serían cero más dos por lo mismo yo podría decir que tengo un perno SAE grado dos cuando no tiene estas máquinas igual que el anterior el SAE dos el SAE cinco de grado se desarrollan con acero al carbono el SAE siete y el SAE ocho ya estamos hablando de un acero al carbono templado aquí tenemos entonces una tabla asociada asociada a los grados por ejemplo tengo una dos tres más dos cinco grado cinco ahí están los torques según el grado cinco acá grado ocho ¿por qué? una dos tres cuatro cinco seis más dos ocho grado ocho aquí están los grados luego recuerden que cuando están con marca estamos hablando del sistema inglés no del sistema internacional y el sistema inglés nos entrega nos entrega la información en este caso en pulgada ojo ahí acá por ejemplo un medio esto significa un medio de pulgada ese es el tamaño entonces o el diámetro del perno de media un perno de media un perno de media profesor no entiendo que haya un perno de media y otro perno de media y por qué aparece ese trece y ese veinte el trece y el veinte es la cantidad es la cantidad de filetes ¿ah? de de cresta que van a ver el paso la cantidad de paso se recuerdan cuando estuvimos viendo las roscas ¿ah? que van a ver en una pulgada entonces yo podría contar acá voy a medir una pulgada la pulgada es desde aquí es desde aquí hasta acá entonces usted cuenta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece justo trece en una pulgada ah estamos hablando de este perno ¿ah? ahora si fuese de tres cuartos me da la opción de diez o de dieciséis y ahí yo voy a tener ya diferentes diferentes pasos si es un paso fino o un paso grueso ¿ah? con respecto al torque con respecto al torque esta tabla a mí me da información solamente del torque ¿ah? y es más me dice esta tabla la tiene que usar para pernos ¿ah? que van a tener sus hilos lubricados hay que leer siempre el detalle de la información que nos están entregando perno hexagonal SAE y conjunto de tuerca hilo lubricado ¿ah? por lo mismo si yo tuviese este perno de media ¿ah? de media pulgada con trece hilos o trece rosca por pulgadas ¿ah? yo voy a decir ah, profe recuerde mi llave de torque que tengo está en newton metro ah, buscamos entonces newton metro ¿ah? entonces nuevamente usted sabe que tiene una llave en newton metro y usted sabe que su perno es de un medio trece ¿ah? de media pulgada y trece pasos entonces por pulgada recuerden el numerito trece es la cantidad de hilos que hay en una pulgada entonces eso me da ochenta y ocho ¿qué significa? que tengo que aplicar un torque al perno lubricado de ochenta y ocho newton metro profesor mi llave de torque no se observa bien los numeritos de newton metro está muy desgastado pero están en pulgadas libras pulgadas utilizamos esta que está acá entonces ahí va a decir usted entonces en este caso si estamos hablando de libras pulgadas necesitamos sesenta y cinco pero toda lo que toda esta información que me entrega acá esta tabla por eso hay que saber leer muy bien las tablas toda la información que me entrega en esta tabla ¿ah? está asociada al torque ¿ah? aquí no me entrega la fuerza aquí no me va a entregar la resistencia última la resistencia a ruptura la resistencia a excedencia no aquí solamente es una tabla de torque y como les comenté imagínense que tengo que generar un torque de dos mil trescientas dos mil trescientas ¿ya? newton metro newton metro acá porque tengo un perno de una pulgada y media ¿ya? con doce hilos por pulgada ¿ya? la cantidad de torque que tengo que generar ¿ya? son de dos mil trescientos newton metro ¿ya? y si usted busca llaves manuales va a ser muy difícil llegar a eso con una precisión por ende ahí utilizamos una high torque ¿ya? para llegar a esa cantidad de torque que requiere porque con la fuerza que vamos a generar nosotros no vamos a poder hacer un apriete no vamos a poder llegar a ese setenta y cinco por ciento del SI que le comentaba ¿sí? así que ojo al leer las tablas hay que analizar el grado ¿ya? porque aquí yo me fui directamente a un grado cinco cuando le hablé de dos mil trescientos pero profesor usted se equivocó me puede decir con tomar las rayitas eran seis no eran tres ah miren lo que el error que cometimos ¿ya? una diferencia prácticamente de mil trescientos newton metros de apriete de que no fui capaz de generar ese torque entonces ojo hay que leer muy bien estas tablas para generar un buen apriete y finalmente podemos decir que podemos ver una una tabla de conversión entre la SAE que es el sistema inglés el sistema internacional y estos son pernos estructurales se utilizan mucho para el sistema de estructura anclaje de pernos de estructura utilizamos los ASTM y por lo mismo un grado dos más menos va a ser un 5.8 entre el sistema SAE o sistema inglés y el sistema internacional acero bajo el carbono ambos también podemos hacer la similitud entre el grado cinco recuerde uno dos tres más dos un grado cinco está tratado térmicamente al igual que el 8.8 es un acero medio de carbono y el grado ocho uno dos tres cuatro cinco seis más dos grado ocho el sistema inglés pero eso no existe grado siete si va a haber algunos pernos que usted aquí no va a ver esa rayita y van a ver cinco rayitas por lo mismo al ver cinco rayitas no es un grado cinco sino que esas cinco rayitas usted le suma dos o sea un grado siete y finalmente tenemos acá la similitud con un grado 10.8 recordando que el 10.8 si yo multiplico 10 por 8 me da 80 ah profesor 80 kilopont dividido por metro por milímetro cuadrado me estaría me estaría dando el límite de fluencia bueno muchachos con esto se termina esta presentación que tengan muy buen día que más que más que más que más que más vamos a ver